Y no llorarte tanto Si estoy chico porque esto me está doliendo a lo grande Díganle que pido que rápido un curita me mande Pa' poder pegar cada una de las partes De ese corazón que a cachito se parte Porque me comparte si no es contigo Me porto bien juntito en el castigo Que tú haces lo que yo pido Y ahora me siento el morrón 0800 por favor Esto que siento no se resuelve El doctor dijo que este proceso Se acaba sin ver tus besos Y me dijo que esta muerte De lo que entre más pasas se va poniendo peor Por favor díganle a ella Y aquí mi corazoncito dejó bien marcada su huella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!